Un incendio puede consumir una estructura en cuestión de minutos y poner en riesgo a los ocupantes. Es por eso que en bomberos de Costa Rica realizan algunas recomendaciones que pueden colaborar con la prevención. El uso de detectores de humo es una buena alternativa según los expertos. La sugerencia que estamos dando dentro de la prevención es elaborar planes de emergencia dentro de las casas o de sitios de trabajo. Y además de eso, adquirirme en comercios locales o fuera del cantón, detectores de humo, instalarlos y tenerlos en las zonas que recomiendan los especialistas. ¿En cuáles espacios se recomienda la colocación de estos dispositivos? Bueno, en primera incidencia es en las zonas de los pasillos o en las zonas de los cuartos o las salas de las casas. Estos detectores cumplen una función importantísima. Si las personas detectan humo o gases nocivos, entonces dan una alerta y nos da tiempo para que las personas puedan salir del recinto una vez que hayan hecho la planificación previa en el plan de incendio. A la hora de adquirir detectores de humo, hay que tomar en cuenta algunos detalles muy importantes. Bueno, que sean recomendados por un laboratorio certificado internacional y que los puedan instalar con técnicos especialistas, es una buena sugerencia. Es muy importante que la persona que le está ofreciendo el producto sea personas que sepan del tema. En los comercios hay personas preparadas para ofrecer una mejor opción de compra. Algunas personas hasta se comunican con la estación de bomberos de Pérez Celedón para aclarar dudas sobre los detectores de humo. En ocasiones preguntan, en ocasiones vienen aquí a la estación y aquí podemos darles algunas sugerencias también. Un dispositivo que puede ser muy útil para prevención de alguna situación de riesgo. Un dispositivo que puede ser muy útil para prevención de riesgo.